¿Cómo estás? Soy Eugenio Derbez. Si estás recibiendo este video es porque me decidí a terminar con tu mala suerte. Porque si te llamas Mar, supongo que debes estar muy salada. Oye, ya en serio, vi tu video y quedé impresionado con tu talento al cantar. Y en especial, por cómo conectas con tus seguidores, con tus marcianos. Como sabes, yo había prometido escoger solamente a un artistóker ganador. Pero, hijo, está muy difícil porque cuando escuché tanto talento... Pues decidí adoptar no a uno, sino a dos cantantes. Y tú, tú eres una de ellas. ¡No te creo! ¡No te creo! Mar, quiero que me ayudes a poner Ecuador en el mapa de la música mundial. Y que a partir del día de hoy seas parte de mi familia digital. Así es que prepárate porque vas a poder componer una canción junto a Jessy de Jessy Joy. Y este 24 de junio te estarás presentando en el Festival Machaca ante 65 mil personas. Mar Rendón, eres toda un artistóker. ¡Bienvenida! ¡Besos! Bueno, es que de verdad, o sea, he participado en todos los concursos de canto online que había existido, creo. Y nada. Y nada, nunca. ¡Ay, muy bueno! Hola, Eugenio. Me enteré que nuevamente andas buscando hijos a TikToks. Y si buscan una cantante de pop rock, creo que podría ser yo. Soy una cantautora de 20 años y ese es mi más reciente tema. Espero que les guste. ¡Gracias!